Santa Hildegarda de Wingen, Liber vitae meritorum, libro de los méritos de la vida. Cuarta parte, el hombre mira al sur y al oeste. La primera imagen. La primera imagen tenía una cabeza como la de un cervato y la cola como un oso, pero el resto de su cuerpo era parecido a un cerdo. Y esta imagen dijo, 1. Palabras de la injusticia. ¿Sobre quién derramaré mi justicia? Sobre nadie. Si tuviera que cuidar de éste o de aquel, no sería una criatura de Dios, sino que sería como el borriquillo que avanza lentamente si se le aguijonea. Yo soy más sabio y prudente que los otros. Conozco el sol y la luna, y las estrellas y las demás criaturas, y preciso con exactitud cada cosa y situación. ¿Por qué debería negarlo, como si no supiera nada? Si rechazara el modo de vida de alguien, quizás éste haría lo mismo conmigo. Pero si yo no lo hiciera, mi actitud sería sin embargo mejor. ¿Por qué debería consumirme como si no supiera nada bueno cuando todo lo que tengo es mejor y más ventajoso que lo de los otros? En efecto yo valgo tanto como los que disciernen y juzgan todas las cosas. 2. Respuesta de la justicia. Yo oí una voz de la nube tempestuosa mencionada anteriormente que se extendía del sur al oeste, como ya he dicho, que contestó así a estas palabras. ¿Qué dices, arte diabólico e impúdico? Dios ha establecido todas las cosas de forma que se tomen en consideración unas a otras. En efecto, cuanto más aprende uno de otro lo que ignora de por sí, más gana en conocimiento. Por eso posee la ciencia de los ojos, para hacerles caso, evitar el peligro y no correr riesgos en peligro alguno. Si no cuidara el hombre de quien manda, ¿qué criatura le obedecería o qué criatura lo serviría? El hombre realiza con ayuda de las criaturas cuanto le es necesario. Cava los huertos con el azadón, voltea los campos con el arado, incluso los hará con los bueyes y empuja a estos animales delante de sí. Se sirve de todo género de criaturas según su papel en la vida y de la forma que le resulta útil. ¿Por qué desprecias al hombre, en el que están comprendidos el cielo y la tierra? ¿Por qué también rechazas la enseñanza y los dones que el Espíritu Santo infundió en los hombres? El hombre levanta a Dios un templo y un altar para servirlo. Por lo cual, los dones del Espíritu Santo, que reconozco en el hombre, sé que son obra de Dios y estoy en armonía con ellos. A justo título llevo la diadema real entre las criaturas y sus obras, las cuido con honor, trabajo con sus obras de forma que puedan tener alegría en mí, que soy su sostén sobre la calle de la justicia. Por tanto el que me desprecie caerá en un pozo. Yo he manado de una fuente que fluye y ninguna circunstancia terrenal me asustará. Me he levantado con el alba, yo, la amiga más amada del Dios, con Dios me quedaré y del no me alejaré. Gracias al soy válido manantial de salud y no caigo en la aridez cuando ésta hace marchitar todas las cosas. Soy la savia de las flores de todos los árboles que en invierno no se secan y que no caen por la tempestad. Habito en el monte Sion, estoy en paz, ando en la mansedumbre del cordero y me elevo en su victoria. Parezco la victoria de un rey y no seré vencida. Nadie me moverá, nadie me asustará, puesto que no estoy destinada a caer. 26. La injusticia, su comportamiento y su sentido. La primera imagen representa a la injusticia. No tiene ninguna alegría en la vida, y no se separa de la primera iniquidad, ya que el hombre que es completamente injusto realiza su primera injusticia para destruir con este acto todo cuanto fue y es justo. 27. Tiene la cabeza como un cervato, ya que las mentes de los hombres injustos se encuentran en la selva de la perversidad, pisoteando toda providencia e inteligencia del bien, lanzándose al precipicio, mientras desean parecer útiles con su ciencia que siempre rumian entre sí. 28. Pero tiene la cola como un oso, ya que todos sus modos están definidos en la inestabilidad de la iniquidad y en el rugido de la malicia, cuando intentan resistir a todo y combatir todo, pero vencidos por el auténtico y justo juicio y reducidos a la nada, son derribados. 29. El resto de su cuerpo es parecido a un cerdo, porque los hombres que se dan a la injusticia se ensucian con el barro de este vicio y yacen en su suciedad. 29. Sus obras, tortuosas por el guñido de la injuria o funestas por la injuria hecha a muchos, no prevén ninguna rectitud de sabiduría, ni las atrae ningún consejo de la justicia. 30. Quieren que todo ocurra gracias a sí mismos y que todo se realice según su voluntad y tratan continuamente de ser superiores a los demás, como expresa claramente este vicio en otra parte con sus palabras anteriormente referidas. 31. Le contesta la justicia y exhorta a los hombres a no imitar este vicio. 31. La injusticia. 32. Después de esto, vi otros espíritus malignos en la muchedumbre que mencioné antes, que proclamaban a grandes voces, «Lucifer hará lo que le parezca, y nosotros con él. Ni él y nosotros haremos otra cosa». 43. Estos espíritus sugieren a los hombres la injusticia y los persuaden para que nadie dé a otro lo que es suyo. 43. Penas de purificación de las almas de los que pecaron de injusticia y razón del castigo. 44. Y vi un lugar horroroso, lleno de espinas ardientes, abrojos y gusanos horribles, y espíritus malignos con látigos ardientes que seguían por ese lugar a las almas de los que mientras estuvieron en el mundo habían persistido en los caminos de la injusticia. 45. Y estas almas fueron castigadas con espinas y abrojos ya que en todo lugar habían sostenido la injusticia en sus palabras y hechos. 45. Fueron atormentados por los gusanos ya que en la injusticia mantuvieron desagradable aspereza. 45. Fueron afligidas por los espíritus malvados con látigos ardientes ya que en su injusticia no respetaron a nadie. 45. Y vi y entendí estas cosas. 44. ¿De qué modo los hombres haciendo penitencia pueden borrar en ellos mismos el pecado de injusticia? 45. Y de nuevo, oí una voz de la luz viviente que he descrito, que me dijo, las penas que ves son verdaderas y son tal como las ves. 45. Por tanto los hombres que quieran vencer estos pésimos espíritus y evitar las penas de este vicio, rechacen toda injusticia, soporten ayunos y azotes, y dedíquense a continuas oraciones fervorosas y excelsas. 45. Y todo esto hágalo en la medida en que se lo indique el consejero espiritual de sus almas. 45. Los que quieren la injusticia no quieren observar la ley ya que en la injusticia no se encuentra ningún tipo de equidad. 46. A los que quieren la injusticia y mantienen esta actitud los demás hombres les halaga con la mano derecha y con la izquierda, pero ellos no escuchan a sus maestros y no quieren la ley. 47. No quieren respetar las instituciones de la ley sino que establecen como ley todo lo que quieren, tan amplio como quieren. 47. La injusticia es como una noche en la que la luna se ha oscurecido y las estrellas no resplandecen. 48. Y así como en esta noche no se pueden distinguir los tiempos, ni gracias a la luna ni gracias a las estrellas oscurecidas, así en la injusticia no se encontrará ningún orden de equidad. 49. Es como una comida cocida y falta de gusto, porque sin la doctrina de la verdadera ciencia está como alimento sin cocer, 50. Y sin sabiduría está falto de gusto. 50. Carece también del agradable sonido de la razón, ya que la razón produce un sonido de alabanza y un regocijo que toca la cita A para alabar a Dios. 51. Y en ella también el hombre fiel magnifica a su creador que tiene que ser alabado dignamente por su criatura con cada esfuerzo de la mente y del cuerpo, con humildad de espíritu y contrición de corazón. 51. Por lo cual también yo, que todo lo he creado, afirmo. 46. Cuando los fieles alaban a su creador, el alma, cuando oye la sinfonía, a menudo evita las lamentaciones. 47. Vosotros que queréis ser partícipes de la Jerusalén celeste, alabad a vuestro creador con el sonido de la fe, que repica con la comprensión de la razón en todas las obras de Dios con sonido de alabanza, buscando el modo de pronunciar una alabanza a Dios a partir de cada men. 47. La razón es como una trompeta con voz viva, que realiza su labor cuando se distribuye de diferentes formas entre las criaturas, para que las ayude a devolver el sonido pleno y claro. 48. La razón, con el sonido de su voz viva, trata de hacer repicar la alabanza a Dios de cada bien de la creación que no posee sonido vivo. 49. Tiene en sí tono de júbilo, ya desde la primera inspiración con la que Dios infundió el alma en el hombre. 50. Y por tanto alabáis a Dios con aquel conocimiento puro y conveniente que templa en las criaturas cualquier sonido. 51. Y también con la suave y profunda sabiduría, que sabiamente dispone cada cosa según justa distribución, o que en el ánimo del hombre sabiamente distingue las cosas del cielo y dulcemente se da cuenta de las de la tierra. 52. Pero el alma del hombre también tiene la armonía en sí mismo y parece a una sinfonía, por lo cual a menudo lanza una lamentación, ya que se acuerda a que le enviaron de su patria en el exilio. 53. Esto se ha dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes y es digno de fe. 54. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar el bien. 54. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar el bien. 54. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerdan que la humanidad no se conoce. 55. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar el bien. 55. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda a la ciudad de las que su patria en la ciudad.